Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a De Todos Juegos. Estamos aquí en nuestra gasolinera. Ya he comprado el taller, pero tenemos un cliente. Vamos a atenderlo antes de que se moleste y vaya. Y se vaya, voy a limpiarlo antes un ratito. Espérense. Tengo que vender estas cosillas antes de enseñarles el taller. Listo. Ahí está. Ahora vamos a ver el taller. ¿Dónde está el taller? Todavía se quedó ahí el camión de reparto atracado. ¿Dónde está mi taller, por cierto? Este creo que es el taller. ¡Miren! ¡Tenemos un taller! ¡Qué chévere! Espera que el cliente abandone el coche y pulse el botón del ascensor para iniciar las reparaciones. Utiliza tus habilidades para ver qué áreas requieren de tu atención. Tener repuestos y herramientas adecuadas. ¿Y ahora esto? ¿Qué es esto? Porque hay una raya ahí en el botón. ¡Ah! Acá hay computadora. Bien, bien, bien. Vamos a ver el correo. Taller, pedido de recambios. Hay reparto. No tengo acá. Para el reparto no tengo, creo. ¿Para que me manden esto, no? Shift. Ok, ok. ¿Y ahora? Tengo que, nada más que esperar, nada más a que venga. A ver, esto. Vamos a botar esto ahí. Está lejos. Tengo basura. Acá. Ah, pase, 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 señor. Tengo un cliente. Salga del carro, por favor. Y a ver, vamos a levantar el carro. Ahí está. Ya, ¿qué tengo que hacer? Ah, ya, ya. La puerta. Quita manchas para empezar a arreglarlo. ¿Y cómo? Un telquita mancha. Ah, esto, mira. ¿Qué es esto? Acá, esto. ¿Así? Ah, ya tenía un rayón. ¿Qué tal rayonazo? Ya, esta vez, mira. Reparado. ¿Y ahora? Esto. Poner la llanta nueva. Ya. Más o menos. O sea, que esto es como una mezcla hasta de mechanic, car mechanic simulator. Está bien completo, ¿ah? Ya. Siguiente. El espejito. Espejo nuevo. ¿Y eso dónde va? ¿Dónde me dan eso del espejo? Acá. Ya. Sacamos el espejo. Le ponemos uno nuevo. Ya está. ¡Wow! Ahora soy mecánico también. Espérate. Ya esto. Ya se puede ir. La clienta se puede ir. Y voy a regresar ahora sí. Acá. El policía necesitaba comprar sus bocadillos. Ya me he dado cuenta que no es necesario que lo haga de corrido. Basta con que... Basta con que lo haga... Con que no se me caigan las cosas. Con eso creo que es suficiente. Ah, guacala. Esto está apestando. Vamos a recogerlo. Vamos a recoger esto. Vamos a botarlo. A la basura. Listo. A limpiar. A dejar esto limpio. Ya está, creo. Falta poquito. A ver, vamos a ver. Esto necesita también un poco de pintura, creo. Vamos a darle, vamos a darle un poquito de pintura ahí. Vamos a darle. Cuánto, cuánto, cuánto. Ya está. Él también. Vamos a dejarlo pintadito. Aquí se ve todo horrible. A ver. Una pintadita esta también. Ah, tengo que pedir piezas de automóvil para mis suministros. Ya. Ahorita lo hago, ahorita lo hago. Espérate. Ahorita pido mis piezas de automóvil. A ver. Neumáticos. Mira, a ver. Tengo que comprar... Igual. 50 dólares. 80 dólares. 80 dólares. Y espejos. Listo. Ya. Ya está mi pedido. Véngase para acá, señor. Vamos a atender a su carro. Y ya está. Listo. Todavía me fastidia ese papel que te tiraron en el piso. No puedo recogerlo. No puedo hacer nada. Acá, ese es mi taller, si no me equivoco. Sí. Y acá... Acá hay algo. Espérate. ¿Qué me está marcando? No puedo... No puedo ayudarlo al carro para que se voltee. Ah, ya sé. Puede ser con mi... Con la Betsy, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a... Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. A ver si con... A ver. Me quedé sin gasolina. No, me frías. Ya. Tengo que traer gasolina. Pensé que tenía. Cliente, cliente, cliente. Vamos a atender. Vamos a atender. Listo. Espérate. Viene... 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 Camión de... ¿Cuál, cuál? Allá, ¿no? ¿Por qué ahí? Ah, acá está el otro camión. De reparto. Mmm. Genial. Ahora este. Espero que este empuje al otro. ¿Lo empujará? Espero que lo empuje. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. A ver. Ya, vamos a hacer una cosa. Voy a... Lo chancaré. A ver, a ver. Vamos a ver si eso hace... Hace la diferencia. Ahí. No. Nada. No lo deja. A ver. Yo tengo la intuición de que probablemente si chaco el botón de reset. ¿Listo? Ayude. No. No nos ayude en nada. Ya. Yo voy a hacer una cosa. Voy a traer nomás la gasolina para poder recoger. Tengo que arreglar este carro primero. Tengo clientes. A reparar, a ver. Aquí tengo que reparar la llanta. Venga, la llanta. Llanta nueva. A ver, quita manchas. Quita manchas. Ya está. A ver. Limpia, limpia, limpia las manchas. Ya está. Ya, sí, ya está. Tengo un cliente en la caja de registradora. Vamos a atender al cliente. A ver, antes que se vaya. Y vamos a continuar nuestro trabajo en el próximo video, amigos. Saludos. Adiós. 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 Adiós.